Pues sí, hace un año no he peleado, estoy muy contento de tomarme ese tiempo con mi familia, lo he tomado de muy buena manera, entrenando, enfocándome, analizando, estudiando más el deporte, creo que eso me ha hecho mucho bien, me ha ayudado mucho. Lo que pienso sobre Pablo Costa es que es un buen peleador y que su estilo es un estilo productivo, del cual lo ha tenido con mucho tiempo indicto. Para ganar esta pelea voy a hacer todo posible y lo imposible también. Aparece el abrazo y buenas noches, hasta aquí llegó todo, Cuba brilla en Australia, que monstruo, Joel Romero.